La humillación más grande que pueda haber en la historia del fútbol es que tu rival quede campeón en tu cancha, por eso este recibimiento va para esos hijos de puta segundones de la ciudad Impresionante, la mejor afición Los libres y locos, la afición de Tigre Twitter, arroba fanaticos182